Para saber cómo sigue la gráfica de aquí para allá, imagínate esto, que tú cortas esto aquí, y lo cortas aquí, levantas esto, control C, control B, o te caes, pum, no, Exacto, sí, pero que valores, o sea, si es de 2pi, viene periódico, 2pi más pi medio, o sea, si es de 2pi, de aquí para acá tiene que subir 90 grados, esto es 30, 60, de hecho, yo medio los puedo ayudarte a conectarlo de esta forma, yo puedo ahorrar la función seno, no, no, no estoy preguntando, estoy diciendo que ya lo puedo ahorrar, porque ya, ¿cuántas tantas? ¿Vale? Ustedes están girando, ustedes tienen un círculo y ustedes están girando al final, empezando a ser logrado, 90, tal, 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 yo tengo que maniobrar acá, cada pedazo es pi medio, un pi medio, dos pi medio, tres pi medio, cuatro pi medio, cinco pi medio, seis pi medio, siete pi medio, ocho pi medio, ocho pi medio, ocho pi medio, y hay puntos donde si yo tengo, por ejemplo, desde aquí, desde aquí, un pi medio, un pi medio, un pi medio, al final el pi medio, y eso nos muestra acá, cuando llego aquí, dos pi medio, se enganza el 2 con el 2, y la siguiente queda pi, aquí está, tres pi medio, que no se enganza el 4 pi medio, en que cuatro pi medio, cuatro entre dos, dos, y te queda el 2pi, cinco pi medio, seis pi medio, tres pi, se va conectando también, haciendo ese giro. ¿Y eso se puede hacer en tanto con la función cero y en la función con cero, no varian la acotación ni nada, igualito, sin dando un año? Son dos funciones periódicas que su representación está dada, que de hecho, no lo coloqué porque ahorita no es relevante para nosotros, pero por aquí, por ejemplo, está la mitad entre cero y pi medio, que sería pi cuarto. Y pi cuarto es en grado, es 45 grados, ¿si? Pi cuarto, cuando tú sacas el valor en y, te da raíz de 2 sobre 2, por ejemplo, el coseno de pi cuarto, el coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, y ese valor en y aquí, ¿qué está? Sería raíz de 2 sobre 2, que si lo aproximas, sería 0.707 aproximadamente, que vean que está por debajo de 1. Entonces, esto va a ir disminuyendo. En trigonometría parte 2, yo hago el círculo trigonométrico, y voy a ir demostrando cómo el coseno va disminuyendo desde 0 a 90, y después es negativo, y después vuelve a ser positivo. ¿Y ese pi medio sobre 2, cómo lo sacas? Perdón, ese raíz de 2 sobre 2. ¿Esto? ¿Aproximado a ese 2? No, 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 eso. ¿Cómo sabes que pi cuarto es raíz de 2 sobre 2? Eso viene de aquí del triángulo, por ejemplo, si yo te pongo un círculo unitario, el círculo de radio 1, y si te doy una demostración ahí, toda lo que existe es el ángulo que tú estás teniendo, que es 45 grados, esta distancia es el coseno y esta distancia es el centro. Entonces, si la voluma va a ir subiendo poco a poco, el punto donde la vaina te da exactamente lo del raíz de 2 sobre 2, es una convención ya de medición formal. Ahora, una demostración que yo te diga, mira, esta es la demostración del porqué es raíz de 2 sobre 2, ahorita no la tengo, pero el valor máximo es 1 y el valor mínimo es 0, para el seno en tal caso y en el coseno es 1 y después se va cerrando a 0, ¿no? Pero la convención formal del porqué es un medio y red de 3 sobre 2 y red de 2 sobre 2, etc., digamos que no la tengo ahorita a la mano. Lo que sí te podría decir yo es lo siguiente, al final de hecho de ahí sale lo que es la identidad fundamental, y el seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X tiene que ser igual a 1, ¿no? Ahora, 45 grados, estás picando exactamente por la mitad de esta cantidad y estás generando, si esto es 45, esto es 45 y esto que está aquí es 90 grados. Estás generando un triángulo isorrectángulo y son suelos por tener dos lados, por lo tanto aquí tú puedes concluir que el seno y el coseno valen lo mismo. Si el seno y el coseno valen lo mismo, yo me da la gana de llamarlo A, por ejemplo, esto sería A cuadrado y esto también sería A cuadrado. De hecho, ya te lo estoy buscando. A cuadrado más A cuadrado son 2A cuadrado. Y si quieres ver cuánto es esa distancia, el 2 pasa dividiendo y el cuadrado pasaría como raíz. No me queda más o menos por ser distancia, no me importa el valor negativo, y tú cuando racionalizas esto, que es 1 sobre el raíz de 2, te queda aquí al racionalizarlo que es el raíz de 2 sobre 2, y esto es la demostración de instancia de por qué. El seno y el coseno para 45 grados de 2 sobre 2. Arrechadamente. Por la identidad al final. Porque es por ser 45 grados, cumple la condición de que son iguales. ¿Y la entidad no la va a dar? No, se está en trigonométricas. Se ve esa vaina que está, todas las identidades, el seno al ángulo doble, todas esas cosas. Eso lo vamos a decir, cuando damos límites, lo vamos a necesitar. Cuando damos límites, con expresiones trigonométricas, es necesario tener una base de trigonometría, y para eso ya está esa teoría, y nos vamos a, de verdad, aquí en esta clase, volver a repetir la vaina de un perro. Si, ya está ahí. La pica. Claro, porque es que a mí me hubiera dicho así, pero me aplicamos como que el que es seno, y el que es coseno. Ah, eso porque si le ponemos... Por eso se reúnto si era igual a la vaina. El raíz igual a 1. Y aparte que si el raíz es igual a 1, para un triángulo rectángulo, el cateto adyacente, en este caso, sería el ángulo, el coseno del ángulo, perdón, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si la hipotenusa es 1, dividido entre 1 te queda el mismo valor. Por lo tanto, el cateto adyacente es igual al coseno. Y por eso tú, hasta aquí, si tienes un triángulo rectángulo, como lo tienes aquí dentro, que sería el ángulo hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto, tú lo que estás transformando de ese triángulo es a este. A que este valor valga 1, porque la hipotenusa sería 1, que es el raíz del círculo, el cateto adyacente sería el valor del coseno del ángulo, y este sería el valor del seno del ángulo. Porque les estoy comentando que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si la hipotenusa es 1, el cateto adyacente es el coseno. Y de aquí la identidad sale, vamos a aplicar Pitágoras, de que aquí el coseno del cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de la caseta. Que indica la identidad fundamental. O sea, a raíz de eso, y si le importa el seno de ocasiones, al final es lo mismo, es un círculo limitado, le importa los signos del seno de ocasiones, para cuadrantes, hay una teoría ahí de pico. Gracias.